A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. A pesar de todo, siempre hay un motivo, si encuentras el modo de sentirte vivo. A pesar de todo, a pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los niños que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. La 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 la...